Este lunes se inauguró la Iglesia de San Francisco, foto, presidencia. Asunción, este lunes, se llevó adelante la inauguración de la Iglesia San Francisco, en el barrio San Francisco de Ceballos-Quiut, con presencia del presidente Horacio Cartes. Además, se contó con la presencia de la vicepresidenta Alicia Puceta, del ministro del Interior, Ariel Martínez y el viceministro de Seguridad Interna, Humberto Insfrán, entre otras autoridades. Forma parte de las obras complementarias del barrio Modelo, que es una obra emblemática del gobierno nacional, mediante la cual se brindó mil viviendas dignas a familias ribereñas, que año tras año sufrían los efectos de la inundación del río Paraguay. La parroquia fue construida en una superficie de 1.357 metros cuadrados, con una inversión aproximada de eje 3.620 millones cuyo financiamiento y ejecución estuvo a cargo de la entidad binacional Itaipú. La Iglesia del Barrio San Francisco, con categoría de parroquia, lleva el nombre de San Francisco de Asís, y su edificación y denominación también están relacionados con la visita de su santidad el Papa Francisco a nuestro país, en julio de 2015. Comentarios Barrio San Francisco de Asunción Horacio Cartes Iglesia San Francisco 2 018-08-13 Lina Benítez Comentarios Barrio San Francisco de Asunción Horacio Cartes Iglesia San Francisco de Asunción Morales Comentarios Barrio San Francisco de Asunción Horacio Estrela